Buenas, buenas, bienvenidos. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa de Interés Mutuo y un nuevo programa y comenzamos porque está Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Cele. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Te viniste de vestidito hoy. Espectacular, ¿eh? No te ilusiones porque esto no se ve seguido, ¿eh? No te ilusiones. Exactamente. Bueno, vamos a comentar a la gente que tenemos un programa para el día de la fecha y dos temas para desarrollar muy, pero muy buenos. Así es, vamos a estar hablando de bulimia y anorexia, fantasmas detrás del espejo. Lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de este programa. Qué tema para tratar, ¿eh? Y también vamos a estar hablando de un viaje que hicimos a la provincia de Buenos Aires, más precisamente al Jardín Japonés. Vas a descubrirlo con nosotros y vas a ver lo hermoso y lo bello que es. Realmente quedé enamorado de ese lugar. Enamoradísimo, me imagino que sí. Pero vamos a comenzar ahora sí a desarrollar el tema que tenemos preparado para ustedes, que es bulimia y anorexia. Y para eso, Rodrigo, nosotros estuvimos viajando. Totalmente. Para conocer la opinión de profesional. Exactamente. Y contarle a la gente que, bueno, la bulimia y anorexia es un fantasma, muy bien lo decías hoy, que afecta sobre todo a la juventud. Esta juventud que consume mucho la televisión, los estereotipos, los modelos. Y es un tema muy preocupante. Y nosotros, como dijiste, fuimos a investigarlo. Y aparte para charlar con algún equipo interdisciplinario que nos hable en profundidad de este tema. Claro que sí. Para eso viajamos a Buenos Aires. Allá nos encontramos con el licenciado Marcelo Obregua. Él nos habla, nos explica, tendencias, señales de alerta sobre este tema. Mi nombre es Marcelo Obregua. Soy licenciado en psicología clínica. Trabajo en la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, LUBA. Y soy el coordinador general. Cuando una familia necesita ayuda porque ha detectado que una de las personas que componen esa familia tiene problemas de alimentación, ya sea porque ha dejado de ingerir alimentos, ha dejado de estar en la mesa familiar, o lo contrario, faltan muchísimos alimentos en casa, se han detectado pastillas para adelgazar, se han detectado que una de las personas está permanentemente en dieta, o tomo alaxantes, o diuréticos, o vomita. Puede hacer una consulta gratuita. Si por alguna razón no se pueden acercar a nuestro centro más cercano, justamente lo que haremos es brindarle algún tipo de información o ayuda para ver si en su provincia o en su ciudad el Estado dispone de algo gratuito o hay alguna ONG o alguna obra social que les pueda brindar asesoramiento y servicio. El mensaje más importante para los que acompañamos a las personas con patología alimentaria, por ejemplo, su familia, sus amigos, los compañeros de estudio o de un equipo deportivo, es nunca abandonarlos. Nunca creer que esta persona se va a curar por sí misma. Y pese a que muchas veces no quieren nuestra ayuda y nos alejan, en realidad la sintomatología que presentan, como el dejar de comer, el darse a tracones, los vómitos, son llamados de atención para nosotros. Son, estoy acá, no sé poner en palabras lo que siento, lo estoy poniendo a través del cuerpo y la comida, por eso necesito de tu ayuda. Es poco probable que la persona con patología alimentaria directamente pida ayuda a su entorno, por ejemplo, a sus padres o a su cónyuge. Lo hace a través de amistades, entrenadores deportivos, miembros de la comunidad, por ejemplo, de la sociedad de fomento. Entonces, para nosotros en casa, es importante acompañar en todo momento a nuestra familia para poder evaluar si esta persona, por ejemplo, saltea ingestas. Lo que vamos a ver es el paulatino descenso en el peso y las excusas para dejar de comer. Entonces, ahí ya podemos pensar que hay un trastorno de la conducta alimentaria del tipo de anorexia nerviosa. Por eso, el ir aprendiendo cómo dialogar, cómo hablar, cómo poner límites, es fundamental para cualquier tipo de tratamiento donde la palabra sea importante. Realmente, nada, agradecidísimos con esta visita a Lua. Y bueno, hay gente que nace para esto. Él se nota que tiene un don, se nota que tiene una luz y realmente se veía el grupo de chicas que estaban muy bien acompañadas. La verdad que sí. Y queremos continuar con lo que venimos charlando y es importante, como siempre decimos, mostrar el testimonio en primera persona. ¿Cómo se vive? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estas chicas? Y para eso fuimos a conocer a Milagros. Milagros nos prestó un ratito de su tiempo para compartirlo también con ustedes. Bueno, yo empecé, ¿no es cierto?, con bulimia. Bulimia purgativa y no purgativa, las dos cosas. Empecé cuando tenía 12 años. Era chiquita. Y bueno, los primeros síntomas que yo tenía era no comer, refrigirme con las comidas y hacer demasiada actividad física. Bueno, con el tiempo, ¿no es cierto?, o sea, fue variando la cosa. Es decir, no es que siempre tuve los mismos síntomas, sino que también hubo etapas en las cuales me daba tracones. Otras en las cuales también, qué sé yo, bueno, no hacía actividad física, es decir, como que iba de un extremo a otro también. No tenía un equilibrio. Y bueno, llegó un momento también en el cual empecé a vomitar con los vómitos y bueno, ya eso se transformó en descontrol. Porque es decir, llegó un punto en que yo ya no lo podía controlar. Es decir, yo estaba con mucho mal humor, vivía enojada, vivía encerrada, no salía de mi casa, no salía con mis amigas, me aislaba. Bueno, también empezaba a tener depresión, tristeza, a veces también ganas de lastimarme o de cortarme. Y bueno, es decir, yo como que llegó un punto en que no le encontrabas a veces sentido a vivir y demás y lo único que buscabas era morirte, básicamente. Es eso. O sea, es triste y es feo contarlo, pero es verdad, es eso. Por un conocido, mi mamá, o sea, hace una entrevista en Aluba. A todo eso yo no quería ir, no quería ingresar, porque para mí yo estaba perfecta. Y bueno, ingresé. Y bueno, después de ahí es como que también mi vida cambió y hizo bastante un giro. Porque, bueno, me costó mucho justamente poder aceptar que tenía una patología, que estaba mal. Y bueno, con mucho esfuerzo, no solamente mío, sino también de mi familia y también del grupo, del grupo de autoayuda, pude salir. Y no, bueno, como último mensaje final, lo que estaría bueno es que si vos te sentís identificado con alguna de las cosas que yo hasta ahora conté, estaría bueno que pidas ayuda y que no esperes a tocar fondo, porque ya ahí es tarde. Si podés ahora revertirlo, es mejor. Qué importante lo que decía Milagros, no esperes a tocar fondo. Creo que, nada, un mensaje, nosotros que estuvimos ahí haciendo la nota, realmente esperanzador, ¿sí? Y aparte, un mensaje de advertencia. Tal cual, tal cual. Qué importante es poder tener el testimonio de ella, ¿no es cierto? Como para, de alguna manera, abrir, alertar al que está del otro lado. En el próximo bloque, seguimos hablando sobre este tema. Totalmente. Así que, los invitamos a un pequeño corte, pero no te vayas porque ya volvemos. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y seguimos en este segundo bloque de interés mutuo y, obviamente, como te prometimos en el bloque anterior, seguimos hablando de bulivia y anorexia y ya tenemos un entrevistado en piso que está con Celeste en nuestro living. Cele, te paso a vos. Sí, Rodri. Gracias, Rodri. Estamos acá con Sebastián Figueira, coordinador terapéutico de la Fundación Centro. Bueno, es largo, es prevención sobre anorexia y bulimia. Sí, y otras enfermedades sociales. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Estamos hablando de este tema y, justamente, sabemos que hablar de bulimia y anorexia no se trata de consultar a un solo profesional, Seba, sino que se trata de un conjunto de profesionales, de un accionar. Bien, sí. En cuanto a esto, trabajar con trastornos de la conducta alimentaria tiene que ver con esto de trabajar transdisciplinariamente. No se trabaja únicamente con un profesional, sino con un equipo de profesionales entrenados que sepan, que trabajen, que estén formados en cuanto a esto para poder trabajar sobre esta patología. ¿Cuáles son los profesionales que intervienen en todo este proceso? Bien, en esta patología trabajamos psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos y médicos psiquiatras. Es importantísimo, ¿no es cierto?, que esté siempre cada uno de esos profesionales aportando al mejoramiento. ¿Y cómo se va logrando esto en esta etapa? Bien, cuando ingresa un paciente en la clínica, se trabaja, ¿sí?, con todo el equipo, pero se trabaja a nivel grupal. Se trabaja mediante terapia de grupo. Es fundamental saber que este tipo de patologías se atienden y tienen mucho mejor pronóstico en cuanto a grupos terapéuticos. ¿Por qué? Porque el grupo aporta ayuda al paciente, se siente entendido, se siente contenido, se siente ayudado por personas que pasaron lo mismo que él. Claro. Y que no está solo. El paciente tiene mucho miedo cuando ingresa, tiene mucho rechazo a la clínica. Y los padres están totalmente desorientados. Tienen miedo, miedo de lo que pasa. Entonces, el paciente, al encontrarse en un lugar apoyado por otras personas que lo entienden, que lo apoyan, que lo acompañan, no solo dentro de la fundación, sino fuera, el paciente logra salir de esta enfermedad. A medida que va pasando el tiempo, el paciente logra incluirse dentro de un grupo terapéutico y entonces puede trabajar lo que le pasa. Hoy dijiste una palabra clave. Padres, familias. Un rol fundamental, me imagino. Importantísimo. Los pacientes que padecen este tipo de trastornos necesitan una red de contención. Y la red fundamental es el que está al lado, el que convive con el paciente. Padres, parejas, amigos, compañeros de escuela, profesores, todos que estén interesados y que se formen en cuanto a esto. Nuestra fundación provee ayuda, entrenamientos, podría decirse, para que puedan ayudar de mejor manera al paciente que sufre esta enfermedad. Para finalizar, Seba, algún mensaje al papá que está del otro lado, que está prestando atención a este tema. ¿Cómo comienza? ¿Por dónde empieza? Primero, búsquennos. Busquen la fundación. Como habló el licenciado Gregua, hay muchos indicadores, ¿sí? Y estos indicadores, una vez que uno empieza a preocuparse por esto, busque el lugar indicado, ¿sí? Nuestra fundación está vía web, lo pueden encontrar en su página web, en distintas provincias. Eso es importante. Eso es importante. Trabajamos todo lo que es la región centro del país. Infórmense, hagan una primera consulta, ¿sí? Y busquen ayuda. De esta enfermedad se sale, de esta enfermedad se cura. Bueno, Sebastián, la verdad te agradecemos profundamente desde Interés Mutuo que te hayas acercado y que de alguna manera nos haya dado tu testimonio, ¿sí? Muchas gracias por invitarme. Queda a disposición. Muchísimas gracias. Ahora, sí, los vamos a invitar con Rodrigo, que ya se viene acercando. Rodrigo, en el próximo bloque tenemos un tema interesantísimo. Viajamos, ¿eh? Viajamos y disfrutamos también, ¿eh? El jardín japonés. Así que, ¿te parece, Cele? Mandame el corte, por favor. Nos vamos a un corte. No te vayas ya. Venimos. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web, jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación, Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y seguimos con este tercer bloque de Interés Mutuo. Y acordate que antes que nada, Cele, si me permitís, vamos a recordarle a la gente que nos puede visitar en nuestras redes sociales, en cualquiera de redes sociales, Facebook, Instagram, nos buscas como Interés Mutuo. Y acordate que todas estas notas, si te interesó alguna nota, la podés volver a vivir en el canal de YouTube Interés Mutuo. Y vamos a mostrarle ahora sí una de las notas que ya le habíamos anunciado en el blog anterior. ¿Viajamos al jardín japonés? En realidad, lo experimentaste vos. Lo experimentamos todos. Y lo vamos a experimentar junto con la audiencia también, porque realmente fue un viaje, ¿cómo decirte? Milenario, ancestral, mágico. Nos recibió Buenos Aires con lluvia y entramos al jardín. ¿Te pude contar algunas cositas intermedias que pasaron? Como, por ejemplo, que no podíamos sacarla a la Cele del shopping, de ahí adentro tiene un pequeño lugar, una proveeduría. No podíamos sacarla. Pero bueno, Cele, vamos a contar esas cosas. Vamos a contar todo, pero ahora sí le vamos a mostrar esta primera parte de la nota que tuvimos con Jennifer Oshiro. Ella nos cuenta qué le dio origen a este hermoso lugar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias igualmente. Bueno, seguimos girando con las cámaras de interés mutuo y llegamos hasta la provincia de Buenos Aires, más precisamente estamos en Capital Federal y estamos dentro de lo que es este bello y hermoso lugar que es el Jardín Japonés. Estamos con Jennifer Oshiro. ¿Lo digo muy bien? Perfecto. Bueno, Jennifer, bueno, primero agradecemos la invitación de las cámaras de interés mutuo que estén llegando acá y bueno, nada, maravillado con este hermoso lugar. Contanos un poco la historia de esto. ¿Por qué el Jardín Japonés en Buenos Aires? Bueno, mirá, te contamos que el Jardín Japonés nació en el año 1967 con el objetivo de agasajar la visita de los príncipes herederos al trono imperial, Michiko y Akihito, que hoy son los actuales emperadores del Japón. Cuando la colectividad japonesa en aquel entonces se entera que vienen los príncipes y dicen bueno, ¿cómo hacemos para agasajarlos? Creemos un jardín japonés. Así que toda la colectividad con muchísimo esfuerzo juntó donaciones para poder crearlo. Así que así nació y por eso justamente es muy particular en todo el mundo el Jardín Japonés. Ahora lo que asombra, bueno, obviamente de la parte paisajística, la parte arquitectónica, pero sobre todo porque seguramente cada cosa y cada lugar tiene una historia diferente. Y aparte son muchos años ya, en el 2017 cumplieron ya 50 años. Exacto, sí, cada rinconcito del Jardín Japonés tiene su simbología porque justamente está cargado de la idiosincrasia japonesa. Entonces cada lugar que vos recorras va a tener un significado y algo que te llenea el corazón. Buenísimo. Vamos a seguir recorriendo con nuestras cámaras, vamos a seguir hablando un poco de todo esto, pero creo que nos tenemos que encontrar con alguien más. Sí, con Sergio que es el especialista. Vamos con Sergio entonces, seguimos. Impresionante, la conocimos a Jennifer. Realmente aparte de lo hermoso del lugar, lo ancestral, lo místico, porque realmente es muy místico el lugar, agradecer a la gente del Jardín Japonés por la predisposición que tuvo en abrirnos las puertas y atendernos la manera que lo hizo. Y quedamos en la mitad de la nota en realidad, porque hay una parte más para disfrutar con ustedes, que es donde te encontraste con el señor Sergio Millagui. 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 Dicen muchas cosas, Millagui, yo me acuerdo de él, Lustra, ¿te acordás? No, esa cosa no me acuerdo. Pero vamos a mostrarle a la gente la otra parte de la nota. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Maravillado. Así estoy, la verdad. Y muy lindo el lugar, recorrimos algo ya con Jennifer, pero bueno, quiero que me cuentes un poco ahora de los paisajes que estamos recorriendo y de lo hermoso que es todo este jardín. Bueno, primero y principalmente agradecer a Interés Moto por querer venir al Jardín Japonés, ¿no? Totalmente. Uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Estamos situados acá en uno de los lugares más emblemáticos, que es la cascada, que es el símbolo de la vida, ¿no? Representa a los avatares de la vida. Mirá, si vos te fijás, hay un nacimiento, hay un transcurso y hay un final en el lago del Jardín Japonés. En nuestra vida misma. Así es. Y es un lugar ideal para poder meditar. Todos los sitios de este Jardín Japonés es para meditar y contemplar la belleza de este gran lugar, que es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Veníamos charlando un poco con Jennifer mientras veníamos a tu encuentro, que, como decís, cada lugar de acá no está puesto porque sí, sino que tiene un porqué. Vamos a ir hablando un poquito de los diferentes lugares que tiene el jardín. Bueno, como vos verás, que eso es muy importante resaltar, que hemos respetado muchísimo la flora autóctona del lugar, del Parque 3 de Febrero, ¿no? Por eso vas a encontrar árboles muy añosos, muy añejos y también muy altos, como los plátanos, los álamos, las tipas, los palos borrachos. Y a la vez, toda la paisajística japonesa es mucho más baja. No sé si se han dado cuenta. Y en eso tiene que ver lo típicamente japonés, ¿no? El hecho de las Morela Péndula, los Momiji, los Sakura, los Ginkgo Biloba y los Pinos Rojo y Negro hacen de este jardín japonés un lugar muy bonito. Totalmente. Veo también muchos puentes y que tienen una forma... Cruzamos uno con Jennifer también, que es el Puente Zig Zag. Contanos un poco de ese puente. Sí, es uno de los puentes más emblemáticos, el Yatsuhashi, el Puente Zig Zag, que es el puente de las decisiones. Cuando vos vas atravesando ese puente, ¿no? En cada quiebre de ese puente, debés ir cambiando la mirada y tomar decisiones fundamentales en tu vida. Así que, Rodrigo, si tenés un momento de reflexión y tenés que pensar cosas importantes en tu vida, este es el momento ideal, ¿sabés? Ok. O sea que tengo que... Me parece que voy a tener que volver un ratito al puente y volver a tomar la decisión. La verdad es hermoso. Veníamos hablando también, pasamos por un lugar también muy lindo, emblemático, que es la campana. Que nos contaban que se toca todos los 21 de septiembre. Así es. Todos los 21 de septiembre es el Día de la Paz Mundial y por ese motivo, nosotros como Jardín Japonés, a todos los visitantes, les dejamos tocar una sola vez la campana para que puedan desear la paz en el mundo. Exacto. También otro lugar que sorprende cuando apenas iniciamos el recorrido en el jardín, es un pórtico de color rojo muy grande que, bueno, tiene conmemoración o festividad de los 50 años que cumplieron en 2017. Así es. Hace muy poquito tiempo hemos festejado con gran éxito los 50 años del Jardín Japonés. Y ese día se ha inaugurado un Torí, que es un pórtico muy importante que te conduce al corazón de la cultura japonesa. Y es uno de los puntos más emblemáticos del jardín. Otro de los puentes que ustedes han atravesado con Jennifer es el Taikobashi, el puente curvo, que es el pasaje de la vía terrenal a la vía celestial. ¿Sabes por qué? Porque acá estamos en la isla grande y es el paraíso. Es la isla de los dioses. Así que recuerden, atravesarlo hay que hacerlo muy cuidadosamente porque también es muy importante la representación. Que en la vida hay muchas dificultades hasta llegar a Dios el paraíso. Rodrigo está íntimamente ligado a interés mutuo porque la verdad que es un lugar que hace bien a la gente. Más allá de lo que es el paisaje bonito, pero el hecho de que vos ingreses al jardín japonés te hace cambiar de semblante el hecho de poder respirar, poder estar en armonía, en tranquilidad y por supuesto reflexionar, aunque sea un momento, estar con vos mismo. Así que los esperamos. Muchas gracias por la visita y por supuesto todos los televidentes de interés mutuo están invitados al jardín japonés. Bueno, ya lo escucharon. Sergio es un grande. Ya ha hecho el cierre de la nota también. Así que nada, queda solamente que ustedes del otro lado disfruten de este lugar, que puedan venir a Buenos Aires y ya directamente que lo tengan dentro del itinerario de viaje cualquier turista que esté viendo estas imágenes. Y a ustedes, Sergio, y a la gente que representa el jardín, mil gracias por habernos abierto las puertas y de la manera que lo hicieron. A ustedes muchísimas gracias y cuando gusten, están siempre, siempre invitados. Bueno, seguimos con mucho más interés mutuo. Agradecemos infinitamente a Sergio y a Jennifer y sobre todo a Sergio, que nos sigue en las redes sociales también, un grande, le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Nada, no me voy a ir sin contar la anécdota. No, querías contarla, contar la historia. Fuimos, había un mini shopping, una proveeduría dentro del jardín japonés y bueno, Celeste dice, vamos a comprar la galleta de la fortuna. Fuimos y no había forma de sacarla, Celeste, teníamos otras notas, pero bueno, esto es para que se entere su parido, Pablo, que está por ahí. Pablo, no la alarguen con dinero. No me dan plata más, pero bueno, eso me pasa en todos lados. ¿Qué iba a ser? Hemos comenzado, hemos terminado, en realidad, tenemos muchas ganas de ir con ustedes, pero llegamos al final de este programa. Hermoso programa, diría yo. Hermoso programa y como siempre les decimos, nos esperamos la semana que viene para seguir construyendo este espacio, un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. web.